¡Llámenle a la policía! La mujer es arrojada a las flores del altar de la iglesia, donde intentó romper con un martillo la imagen de la guadalupana. Después cae hasta el piso, y ahí, tres personas la sacan del templo tomada de pies y manos. Ella se retuerce y forcejea, tira un zapato y entre gritos la sacan del lugar. Ya en la calle, la mujer seguía gritando incoherencias y aseguraba que actuó por un designio superior. Hace cuatro años estuve en la iglesia católica creyendo que era una iglesia de Dios. No, hombre, es en contra de Dios. Y eso es cierto, porque en este video de hace dos años, se le ve igualmente sacada empujones de otra iglesia en Tamaulipas. Hizo lo mismo, irónicamente en esta ocasión pidele regrese en el arma que utilizó. Espérame, le falta un marro, le falta un marro que le quede aquí. Aquella vez, también pidieron ayuda de la policía. Le dieron a la policía. El sacerdote del templo recientemente agredido no quiere que ocurra eso una vez más. Y cansado de ponerla a otra mejilla, decidió tomar medidas más serias. Le voy a poner la demanda, no por otra razón, sino por el hecho de que luchamos tanto en este país por la impunidad. Él piensa que la mujer está más que lúcida, y que lo hecho es el resultado de un fanatismo criminal. Dice que lo hace aquí, mañana se va, no sé yo, en dos o tres días pago una multa, salgo, y sigo, o sea, la catedral de Tampico, se va a Madero, o sea, no es una persona que está fuera de eso. El sacerdote está, bueno, no sé, tal vez en una cuestión de fanatismo exagerado. Los feligreses de la región piden que se impidan esos agravios en contra de las imágenes que veneran. Pues yo siento que la persona que lo hizo, en realidad está enferma de sus facultades mentales. No, pues está mal, señora. La diócesis de Tampico nos dijo que perdone el acto de la mujer, y entiende al sacerdote en su decisión de demandarla, aunque no la respalda. Y piden a la familia que sea canalizada en una institución mental para que puedan ayudarla. En Ciudad de México, Guadalupe Andrade, Primer Impacto.